Dance in a D-Gipto, in a D-Gipto, party in D-Gipto, in a D-Gipto Esto se j***o, la vecina no se que bebió, el vecino no se que aprendió A la gente no se que le dio pero, tu el mundo esta loco, tu el mundo, tu el mundo esta loco Tu el mundo rayado del coco, yo solo se que montaron Party in D-Gipto, in a D-Gipto, party in D-Gipto, in a D-Gipto Dance in a D-Gipto, in a D-Gipto, in a D-Gipto, party in D-Gipto, in a D-Gipto En el ghetto hay party, todo el mundo everybody, tamo flow Rastafari, ya perfecto ese body Mamito estas bien salvaje y yo que estoy de safari, DJ no le baje, ponganla de tegui de daddy Ese c***o tequilate, se te notan los pilates, o tu ganas o yo gano no lo dejamos un empate En mi casa se remate, no fuimos lowkey, callao sin dar detalle La gente ya se dio cuenta que montamos la disco en la calle Y esto es Party in D-Gipto, in a D-Gipto, party in D-Gipto, in a D-Gipto Dance in a D-Gipto, in a D-Gipto, party in D-Gipto, in a D-Gipto En el barrio, siempre hay bailo de Ave María, el trago nunca falta, ni la buena compañía, yeah, cómo ha cambiado la vida, yo crecí en el ghetto y el mundo es la casa mía. R-T-N-D-G-E-T-O, en la D-G-E-T-O, R-T-N-D-G-E-T-O, en la D-G-E-T-O, Skrillex, Chebabamab, Tiny, Mosty, en la D-G-E-T-O, en la D-G-E-T-O, Pachi Indigato.